Mira, vamos a mandar saluditos, por acá nos dice un saludo para Chuchito, que te estamos viendo en la transmisión del trópico. Por acá dice, yo como no, saludando, saludando, en esta noche, a toda la gente que se está conectando, a la gente que lo está viendo ahí desde la comunidad de su casa, allá en la sala, en la cocina, donde sea. Los que tienen el privilegio también de vernos en la oficina, como no, saluditos para ellos, para toda la gente que está conectada esta noche. Así que vamos, con más semitas esas. Vamos a hacer el cuchicuchi, ya no nos pasa un rato, ándenle pues, saluditos. Vamos con más semitas, por supuesto, aquí vamos al cañino, agradecindos a toda la gente de aquí del trópico. Así es, señores, es hora de agarrar a su parejita, que es de casita. Así es, señores, es hora de agarrar a su parejita, que es de casita. Vamos con más semitas. ¡Las hechas! ¡Las hechas! ¡Las hechas! ¡Las hechas! ¡Las hechas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!